Hola a todos, ¿qué tal mis kiwis? ¿Cómo estáis? Yo soy Sandra Collado y os vengo a traer unas cuantas novedades low cost, en este caso, de Catrice. Lo primero deciros, uno, estoy muy mala. Os lo he comentado por Instagram y ha sido una catástrofe, llevo unos días excesivamente mala, de hecho ahora mismo no oigo nada por el oigo, por el oigo, por el oído derecho, no oigo absolutamente nada. Bueno, es un poco complicado, la verdad, en general. Ahora mismo al menos puedo respirar. Pero bueno, segunda cosa es que este maquillaje que os ha gustado tantísimo con la paleta de O2O, esta paleta de aquí, ya lo vais a tener en Instagram. Así que ya estéis viendo en Instagram, porque además es un maquillaje muy atípico y muy raro el mío, entonces merece la pena. Y de Instagram, os lo dejo por aquí, de hecho. No, 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 por aquí. Siempre tengo esa duda. ¿Y qué es lo otro? Sí, las lentillas, porque me lo vais a preguntar. Tendréis otro vídeo también hablando de ello, pero ya sabéis que últimamente me mandan mucho lentillas de solótica, que ya sabéis que soy súper fan. Y estas pues son las ocre, que hasta ahora no las había probado y me parecen la más antinatural de este mundo. Pero da un toque vampírico que me hubieran gustado, de verdad, creo que estas lentillas... Dejadme en los comentarios qué pensáis. Hago un maquillaje así en plan vampiro, un poco así, retornando a lo que yo era antes, tipo goz, ¿sabéis? Con estas lentillas. Buah, sería súper clave. Ponedmelo en los comentarios, que si no, de todos modos creo que lo voy a terminar haciendo porque la idea me encanta, ¿no? Bueno, se me está haciendo una intro así como excesivamente larga para lo que realmente quiero hacer. Me han enviado... Y sí, chicos, digo, me han enviado, ¿os lo podéis creer? Me están enviando cosas. Increíble, ¿no? O sea, quiero decir, ya sabéis cómo soy, que yo siempre me quejo de que nunca me envían nada. Y de repente, por fin, me envían cosas. Que bueno, que últimamente sí que es cierto que con las marcas estas de AliExpress y tal, pues que me están enviando más. Y de hecho yo living, claro, porque es que descubro joyones y madre mía lo que se os viene. Madre mía, estad atentos al canal y también a Instagram, porque por ahí os cuento cuando recibo cositas. Porque he probado ayer unas cosas, cuando estaba enfermísima os puse un story sobre ello. He probado unos productos, madre mía, madre mía. Así que bueno, se me va la olla, Catriz, que me han enviado cosas, ¿os lo podéis creer? Bueno, yo es que estoy living. Bueno, total, que me han enviado un montón de novedades. No me han dicho que las enseñe ni nada en un vídeo, esto lo estoy haciendo por amor al arte, porque me gusta a mí y porque estoy living. O sea, que me han enviado cosas, chicos, o sea, os lo tengo que compartir, sí o sí. ¿Os imagináis que fuera una de estas youtubers que reciben como 50 paquetes al día? Querría decir que teníais como 50 vídeos a la semana. O más, obvio, porque matemáticamente de estoy mala, ¿vale? No me lo tenéis mucho en cuenta. El caso es que me han enviado un montón de cosas, algunas ya las he toqueteado, entonces no voy a hacer maquillaje con ello, porque ya os he grabado este, pero dejadme en los comentarios otra vez, me encantan las interacciones, ya sabéis. Si queréis que os haga maquillaje utilizando estos productos, os voy a hablar, porque la mayor parte ya los he toqueteado barra probado, entonces os voy a decir una mínima impresión de la primera impresión que he tenido sobre el producto en sí. Entonces, viene detrás, gracias al cielo, viene detrás lo que es cada cosa. Chicos, me muero. No me enrollo y voy a empezar ya con lo que viene a ser cada producto, porque hay un montón de cosas, y voy a empezar de hecho por esta base de maquillaje que coincide que justo no la he probado todavía. Es una base que dice que es de un minuto, ¿cómo que dice? ¿Cómo que minuto? Vamos a leer lo que pone. Ah, que vienen los ingredientes, yo pensaba que me iban a explicar lo que viene a ser, pues entonces no me vale de nada. Vamos, sí, sí, de hecho sí, ¿queréis que mire? Vale, espera, lo cojo. No, se me ha ido el micrófono. He vuelto a coger. Ha sido coger el papel y se me acaba la batería, o sea, la batería, no, el espacio en la tarjeta. Así que, como os iba a decir, y que me ahogo porque ya llevo un rato de estrés total, vienen los ingredientes. Si, sí, os interesa que haga algún análisis de alguno de los productos que os voy a enseñar ahora, dejádmelo en los comentarios, por favor. Yo creo que podría ser algo que os podría interesar, porque ya muchas veces me habéis preguntado que analice productos, así que bueno, además, como estamos hablando de una marca low cost, pues oye, ni tan mal. Pero bueno, total, que no sé de qué va la vaina, de por qué dicen que es... Supongo, bueno, sí, que es un perfeccionador del rostro en un minuto y con un acabado mágico. Me han enviado solo un tono, o sea, que... One fits all. Espero que sea el mío. Lo veo un pelín oscuro, pero bueno, es textura mousse. De hecho, yo me acuerdo que la primera base de maquillaje que tuve en mi vida era de este estilo de L'Oreal, o sea que... Así que no sé. Eso sí, la textura mola un montón, pero sí que lo veo un poco un subido de tono. Bueno, claro, qué gracioso. Ah, pero sí, sí huele un poco. Uy, pero la textura es... Espérate, la textura es... ¡Ah, qué soft, qué guay, por el amor de Dios! Ahí pues no se ve tanto, ¿eh? Pues a lo mejor sí que va a ser mi tono. La textura mola un puñado. De hecho, me intriga muchísimo probarla en... De verdad. Me han enviado también estos polvos que son Glow Illusion, que igual tampoco los he abierto todavía porque a mí es que estos polvos me gustan más que sean en un tono amarillento para poder hacer baking. Pero bueno, vamos a ver de qué va la vaina. Me dan miedo siempre este tipo de cosas. Ah, sí, sí que los abrí. Sí que los abrí. De hecho, no sé por qué os he dicho que no los abrí. Y de hecho, le quité ya el plastiquito y todo. Y cómo puedo ver. Igual, los veo un pelín oscuro. Ah, pues... Uy, pues no sé. A lo mejor sí están bien. Pero como decían que era en plan... Uy, amigo. La acabo de aplicar encima del maquillaje en mousse. Y deja una textura... O sea, deja una suavidad. Madre mía. Sin embargo, creo que se cuartea un poco. O sea, que no es quizás... O sea, bueno, en todos modos estos polvos no los pondría con esa base de maquillaje. Oye, pues tienen buena pinta. Y no veo que iluminen. Que a mí lo que me daba miedo es que precisamente tuvieran algún tipo de purpurina o algo así. Y se me iluminara la zona de la ojera y ya pues lo que nos faltaba, ¿no? Me han mandado dos paletitas. Y a mí las paletitas, tengo que decir que de primeras, no me han gustado. Hablamos de la Future Female y Soul Searcher. O sea, las dos además lo bueno que tiene es que son paletitas que están precisamente... Que te dicen palette apporte. O sea, quiere decir paleta que te la puedes llevar. O sea, estamos hablando de unas paletas del tamaño mínimo y necesario. La Future Female sí que es cierto que tiene tonos bastante más neutros. La toqueteé un poco y a mí no me terminó de convencer. Pero, a ver, no está mal. Lo que pasa es que, pues no sé... Ah, pues oye. Uy, pues no sé si el otro día fue por no sé qué motivo. Pero no está tan 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 mal. Estos son los swatches, vamos, de algunas de las sombritas de la Future Female. Y la Soul Searcher sí que es cierto que es un pari más especial, sobre todo por esta sombra. El resto, muy estándar, son sombras que podemos encontrar siempre. Y sí que es cierto que esta de aquí, pues es más especial. Y vamos a ver lo que promete. A ver, sí, sí, sí que pigmentan bien, ¿eh? No sé por qué el otro día yo creo que estas son las tres que acabo de poner de la otra de la Soul Searcher. A ver, lo bueno que tiene la Future Female es que tiene una que es mate, mientras que esta, la de Soul Searcher, pues no tiene ninguna mate. Son todas así más como satinadas y tal. Sí que es cierto que son súper bonitas. De hecho, las satinadas pigmentan una barbaridad. La azul no me termina de convencer, pero bueno, para gustos colores, eso ya lo sabéis. Pero bueno, la idea es buena. O sea, eso de que hagan algo tan sumamente finito que te lo puedas llevar de maquillaje, pues me parece muy, muy bien. Bueno, vamos a agilizar un poco el proceso porque esto todavía tengo un montón de cosas que enseñaros. Y el vídeo se está haciendo eterno. Fuller, Longer, Stronger Lash Growth. Glam and Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Total, que es una máscara que se supone hace que sean más largas y con más volumen y más fuertes. Es una máscara de pestañas que ya he probado, que esta me genera muchísima intriga. El packaging es bastante mono. Sin embargo, el gupillón a mí no me ha terminado de convencer y no me dejó unas pestañas tampoco... No sé, también es cierto que la he usado solo una vez. Ya sabemos que estas cosas hay que usarlas más veces para poder saber lo que sea. Yo creo que estaría bien que os paséis por mi Instagram porque yo creo que os voy a hablar más de estos productos directamente allí. Probándolos quizás, pero no sé. Bueno, paso a un... Esto puede ser muy interesante. Paso a un primer de protección solar de 30. Bueno, pone que hay que agitarlo antes de usarlo, aunque no lo voy a usar, pero bueno, vamos a agitar igual. Y pone que es Water and Sweetproof, cosa que para mí eso es muy clave porque ya sabéis que yo bailo mucho. Y que hace un efecto de poros que minimiza. Y pone que es a prueba de deporte. O sea, yo estoy living. Vamos a ver cómo huele esto. Huele a cremita. Me voy a poner en la otra mano. Es muy blanquito. Es tal que así. Y a ver, obviamente no voy a probar si es eficaz o no contra el tema del sudor. Pero, jo, este vídeo va a ser aparte de eterno porque, bueno, por una vez... Que yo nunca hago vídeos largos. Este vídeo me va a costar la vida editarlo. Pero por una vez voy a haceros un vídeo largo y os vais a tener otra para saturaros. Dejadme en los comentarios si queréis que os haga... Porque siempre lo he pensado. Y de hecho hay gente que baila que me dice en plan, joder, haz un vídeo de maquillaje festivalero. Pero no festivaleros, de estos de Coachella. En plan posterior, no, no, no. Vídeo de maquillaje waterproof para aquellos festivales en los que están 72 horas bailando y sudando. Todo el mundo habla del glamour de Coachella. Pero, eh, ¿y las que bailamos y vamos a festivales para darlo todo? ¿Qué me estás contando? Eso se mueve. El maquillaje, aparte, hay ciertas reglas purpurinas, no. Labios rojos, cuidado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Os interesaría un vídeo de ese estilo? No sé, yo me vengo muy arriba. Luego lo vería tres personas porque tampoco hay tantas personas que estén interesadas en bailar y en hacerse un maquillaje mega glamuroso, ¿sabes? Pero yo, living. Y en el mismo formato tenemos, eh, bueno, esto habrá que ver si es efectivo o no. Así que probablemente en ese maquillaje, o sea, en ese vídeo podría ser una buena idea de hablaros de ello. Luego, mmm, un iluminador en gotas que este sí que lo he usado. Y me parece súper bonito porque además no me parece que tenga tanto, tanto, tanto tema de glitter. Es así en un tono champán. Es ahí en un tono champán y cuando lo difuminamos, bueno, lo difumino bien, me apla, sí que se ve un montón. Eh, a ver, yo os lo describo. Yo no veo partículas de glitter enormes ni nada de eso y queda un efecto bastante naturalillo. Es una, huele muy bien, es una textura muy agradable. Y este ya lo he utilizado y, a ver, es, como os digo, es natural. Es algo como lo que llevo yo ahora que es bastante exagerado y aún así me he cortado. O sea, no, no, no he puesto demasiadísimo. Pero, bueno, a mí sí me ha gustado. Además, como es un tono así más champán, a mí me ha gustado un montón. Ahora, hay un montón de cosas de uñas que ya sabéis que ya me estoy volviendo loca con las uñas. Pero voy a pasar a los labios. Que ha habido una cosa que soy mega fan y desde que lo he recibido no hago más que usarlo. Que es el balsamo labial de coco. Y es que huele de verdad a coco y es una fantasía. O sea, hidrata muchísimo. Además, como estoy mala, pues he estado respirando por la boca durante unos cuantos días. Se me han cortado muchísimo los labios. Y este, la verdad es que lo he utilizado muchísimo sobre todo por eso. Porque lo tenía como más a mano por aquello de tenerlo encima de la mesa esperando a que os hiciera este vídeo. Aparte como olía también, bueno, pues durante a lo mejor un día no he podido olerlo porque no olía absolutamente nada. Y no me sabía nada la comida. Pero, esta la verdad es que me ha gustado muchísimo. Luego, me han mandado otros dos labiales que son, que ponen que son Plumping Gel Lipstick. Que no sé si de verdad pretenden que haga algo o que solo es un efecto como que te da ese volumen. No lo sé. Pero bueno, el caso es que me han enviado dos tonos. Uno es en el tono 10 y el otro es en el tono 90. El tono 10 es en un tono nude, que es el que ya además he utilizado. Os lo voy a poner en esta mano porque me gusta más. Es muy gloss, o sea, quiero decir, no os esperéis nada mate porque no. Y de hecho, es que creo que no vais a ver gran cosa porque es un tono demasiado nude. O sea, en los labios de hecho me quedaba un poco como muerta. Y a mí este tono no me ha terminado de convencer. Y luego, el 90, huelen bastante bien. El 90 que es un tono rojo. El rojo, señor rojo. Que es este de aquí. Y es que a mí que tengan ese acabado brillante, ya sabéis que a mí no me termina de convencer. De todos modos, porque ahora mismo la moda es que sea todo mate. Así que bueno. Y luego tenemos también un poco en la misma gama de rellenar y brillar. Que es lo que de todos modos, de toda la vida de Dios, han hecho los lip gloss. Es la primera vez que estoy abriendo este producto. Así que no sé qué me voy a encontrar. Me la han mandado en el tono nude sapphire. Y pues chicos, es que es un gloss. Es que a mí los glosses... Uy, además es un gloss bien pegajoso. No me gusta. Así de primeras no me gusta. Pero bueno, insisto, porque a mí los glosses así pegajosos no. El tono es muy bonito, pero bueno, ya estáis viendo incluso lo pedazo brillante que es. Y bueno, pues quizás como para ponerlo encima de algún labial y tal y iluminarlo. Bueno, pero... Eso sí, huelen súper bien. Los tres labiales huelen a fantasía total. No me voy a quejar. Sin embargo, me lo voy a quitar ya porque me siento pegajosa. Y no me gusta. Y ya vamos con tema uñas. Que me han enviado unas cuantas cositas de uñas. No sé, me han enviado tres cositas de hecho. No, cuatro cositas de uñas. Lo primero que me han enviado, y esto me llama mucho la atención y no sé cómo funciona, son pegatinas de uñas que son como enteras. O sea, no entiendo muy bien de qué va. Son holográficas que tienen así como que cambia según la luz. Cosa que me parece también una fantasía. Habría que ver cómo funciona porque es que no sé yo cuántas vienen además. No sé, me parece un poco extraño. Ah, vienen solo para una sola vez. O sea, como que si la cagas la has liado. Estamos hablando que es en el tono 01XOXO Hollow. Dice que es fácil de aplicar, que las uñas tienen que ser naturales y tienen que estar limpias y sin grasa. Tienes que elegir el tamaño y ya está. Ponerlo en la uña y ya está. Bueno, pues no sé. Esto yo creo que os lo enseñaré por Instagram en el caso de que lo utilice. Y luego me han enviado tres pintaguñas. Uno que pone además 100% vegano. Me parece una fantasía. Es en el tono 78. You glow my mind. You glow my mind. Qué bonito. You glow my mind. You glow my mind. Y tiene pinta de ser de estos efectos espejo. Y me parece precioso. Así en un tono champán. De hecho, creo que voy a haceros ahora el... La voy a liar porque esto no debería hacerlo mientras grabo. Porque soy así de lista. Pero bueno, no pasa nada. Uy, 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 que la lío. He cogido mucho producto. Wow. What the fuck. Mola un cacho, tío. Y encima es vegano. Wow, me mola. Wow. Estoy flipando. Estoy living. Qué bonito es. Y qué bien cubre. Joder, ¿y esto si dura encima ya? Wow, me podría poner el top coat este que os digo. Del gel touch. Y podría ser... Voy a seguir a por acabar este vídeo porque se nos va a hacer eterno. Fits all skin tones. Y es more than nude nail polish. O sea que es básicamente un nude. En el tono pearly ballerina. Y es sencillamente un light transparent nude nail polish. With optically bright. No, brightening. Perdón, es que estaba ahí cortado. Brightening shimmer effect. O sea que tiene un poquito de shimmer. No, ¿por qué metes shimmer en este tipo de cosas? Vamos a ver si es verdad lo del shimmer. El caso es que es un tono bastante nude. Y a ver... ¿De qué va la vaina? Uy, pues la verdad. Uy, el tono. Guay, este tono le encantaría a mi madre. Mamá, si me estás viendo, este tono te encantaría, fijo. Yo no veo... Con shimmer quizás diga que brilla, pero no veo que tenga shimmer de ninguna parte. Pero vamos, es un nude muy normal. Muy mono. Muy de mi mamá. Las cosas como son. No, pero sí, no está mal, no está mal. Y ya por último un galactic glow. Translucent effect nail lacquer. Imagino pues que te lo pones directamente encima. Prismatic spell. Use base coat. Pues no tengo base coat, pero me lo voy a poner literalmente encima del que me acabo de poner. El nude, así que para ver si queda. Porque a lo mejor esa es la gracia. Amigos, que esto es muy unicornio. Me encanta y no me lo esperaba. Yo además lo veía súper rosa. Es como que tiene... Es muchísima purpurina. De hecho en la cámara se ve mejor incluso que en persona. Tiene muchísima purpurina y según la luz cambia, ¿vale? Entonces la purpurina es como rosa, pero cuando le da la luz se vuelve como amarillo, con tonos así medio azulados también. Muy unicornio. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, estoy living. Joder, qué bien, qué guay que me hayan enviado tantas cositas de low cost encima que os puedo enseñar. Qué maravilla, qué felicidad, soy feliz. Se me ve nada más que soy feliz, yo creo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es maravilloso, yo estoy muy feliz. Yo espero que estéis también felices por mí. Porque así quiere decir que si con suerte me siguen enviando más cosas, pues os podréis ver las novedades de este tipo de cosas. Y me animaría un montón que me apoyaréis en este tipo de vídeos precisamente para que me envíen más cosas. Y yo las enseñe y sea tan feliz como me estoy viendo ahora. Espero que os haya gustado, compartid este vídeo, sobre todo un buen like porque eso me ayuda mucho saber que este tipo de vídeos os gustan. Y ya está, y seguidme en las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho ya, qué más. Y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. No, 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 no Gracias.